El Ministerio del Ambiente este martes procedió con la entrega de herramientas y equipos de protección para control y liquidación de incendios forestales a guardaparques del Parque Nacional Cajas y Área Nacional de Recreación de Quinsacocha, con el objetivo de precautelar la seguridad e integración de las personas que participan en esta actividad. El Ministerio del Ambiente hace la entrega de 10 kits con equipos de protección personal, mismas que serán utilizadas por el equipo de guardaparques para el control y liquidación de incendios forestales. El equipo está compuesto por herramientas, palas, batefuegos, bombas de mochila, pulasqui y motosierras forestales, también de dispositivos de protección personal para que esta actividad se lo haga en forma segura. Las herramientas tienen que cumplir con algunas características que son específicas, fundamentalmente para las actividades que se realizan en tarea de control y liquidación de incendios forestales, sobre todo en lugares bastante agrestes. Las personas de influencia de las mismas es la presencia de incendios forestales, los mismos que han devastado grandes extensiones de paramos y bosques llevando consigo importantes daños ambientales. Por ello, desde el año 2010, la empresa Etapa EP ha conformado el equipo de guardaparques. Aquí cerca de 12 guardaposques, me parece, tiene personal administrativo, tiene 60 bomberos forestales, señor coronel, que usted mismo les ha formado. Y ciertamente agradecemos también al MAE, Juan Carlos, porque también ha puesto su contingente de manera muy positiva para que esta zona sea protegida. Horicio Lupercio, Telediario.